Música Están ya no de mi miren, partiendo ya las patas Para ponerlas al agua ya, porque Están duritas pero están ya no de mi Si, están bien bonitas, tienen carnitas Esta sopa va a estar riquísima Cabal Si las estamos haciendo ya las pedazos Para echarlos a la hoy Empiecen a cocerse Vaya, aquí está la niña Para allá Cociéndola ya, miren Cabal Es la gordurita, manteca Manteca es Lo que despido Pero ojalá y estén rápido Porque esto si cuesta Se lleva como unas 4 horas Si, esto Hay que tener un poco de paciencia Pero hemos comenzado bien temprano A cocerlas para que Estén a tiempo de mediodía De saborearlos a sopita de mondongo Bueno, hola, muy buenos días Buenas tardes Buenas noches A la hora que vean este video Esta vez les vamos a presentar Otra nueva receta Tenemos aquí Estamos haciendo una sopa de patas O sopa de menudo Como le llaman en otros países Y ahora tenemos aquí La verdura Que le vamos a poner Todo esto Vamos a poner yuca Le vamos a poner apio Cebolla Whisky Elote Tenemos ayote Tenemos los ajos Zanahoria Chile verde Tenemos el cilantro Y también aquí tenemos Titianes Aquí están los titancitos Para poner también Y el repollo Aquí dice repollo Tenemos el repollo también Que le vamos a agregar Todo esto Lo vamos a agregar a la sopa Vamos a hacer una deliciosa sopa De mondongo O de patas O de patas Riquísimas O de menudo Costilla de res Para que nos quede buena La buena costilla de res Con esta receta Vamos a despedir Entonces el año Una gran sopa Para despedir el año Ya porque ya va a ser El año nuevo Entonces ahora Vamos a echar un sopón De patas Ya tiene metida Los consomés Sí Es como Son dos perros Que estamos haciendo Le vamos a poner Y tenemos limones Porque alguien quiere limón Ah correcto Es al gusto Ajá Para servirlo Ya rico Con el cilantro Vamos a hacer un picadito De cebolla Con cilantro Para agregarle también Ah queda rico También Sí Queda bien delicioso Entonces Así que comenzamos Bueno Ahorita va a pelar la yucati Aquí está la niapaz Todavía con Con las patas Cociéndolas Todavía le falta ¿Verdad niapaz? Sí hombre Le falta bastante De los huesos Ah te hay que despedir Ahí está Porque ya pusimos La otra perolada Mientras al principio Le mostramos la primera Pero ya está la otra Aquí es Lo único que tenemos En fuego Miren Ahí están hirviendo Ya con todo Esto ya empieza A despedir Ya la mantequita Porque Es lo bueno De la sopa Niapaz Y aquí ¿Qué le han agregado Hasta ahorita? Hasta ahorita No lo sal Le han agregado Ah bueno Lo demás Que le han echado Ajá Ah pues sí Sí Ya saben mi gente La sal es al gusto ¿Verdad? Si a ustedes les gusta Saladito Pueden echar más Y si no Pueden echar menos Ahí El gusto de cada quien Cuéntanos tía Ahorita le han echado Los agos A la sopita Aquí le han echado Una cabeza Y ya han peladito Sí Ya no Espera Para que le vea la gente Aquí le han echado La otra cabeza Ajá Ah pues ahí está Sí Para que agarre buen Olor y sabor Y para que no haga daño En el estómago Mi gente El ajito es bueno Para el estómago Sí es rico Este ever por eso Que le encanta Bastante Sí A eso le encanta La sopa Y miren mi gente Mi tía Si le ha enrollado la uja Porque ahorita Está entrando a la adolescencia Y por eso Es que Esto ya está a los 15 años Sí Sí Como dicen Ya han empezado A comer Son popos Aquí estamos con todo Aquí vamos a celebrar El año nuevo Con esta gran olla De sopa y pata Sí Con esta sopa y pata Vamos a celebrar El año nuevo Lo vamos a esperar El año nuevo Con sopa Correcto Vaya Cuéntame tía Aquí vamos a agregar El olor Para agregar el sabor Vamos a agregar Cilantro Y apio A los dos Correcto Cilantro Y apio Y hierbabuena Ah hierbabuena También Quede rica Esta sopa Va a quedar bien Deliciosa Ay tía No nos tiene fe A nosotros Recuerden mi gente Que estamos en Cocina Mamalicha ¿Verdad? Sí Regálenos un like Tocan la campanita Para recibir las notificaciones De todos los videos Que estamos subiendo Porque estas recetas Quedan de chupete ¿Verdad tía Luisa? Sí De chupete queda Todo lo que cuesta Es que esta sopa Cuesta bastante Sí Todo el día Creo que es una coche Sí Vamos a quitar ganas Después de vengando Esta gran sopón Entonces lo dejamos así Para que Siga blandando El hueso Correcto Bueno y aquí ya picó El repollo Tenemos ya picado Las verduras Tenemos el repollo Y el bustín También aquí está picado Como es bastante Ya tenemos la otra parte De la verdura Ajá Vamos a reservar Para mientras Están La sopa El hueso Ahí blandito Ya para echar O sea que está Hasta que ablande Lo vamos a echar Hasta que ablande El nervio Y lo vamos a echar Ajá Y dijo que Que es repollo Huixquil Aquí tenemos repollo Y huixquil Son las dos cosas Cebolla Porque la otra verdura Tenemos allá Elote Ah no cabe todo También tenemos elote Este escondido No es evento Pero aquí tenemos elote El elote De mi tía Y el plato Me sacó Ni cuenta Esto está bien Lleñendo Vaya niña Teresita Y entonces Este picadito Es para Ya con usted La sopita Para acompañarla Para acompañarla La sopita Este es Cebollita Cebollita Y cilantro Y cilantro Queda rico Ya con esta la sopita Calientita Echarle una A su cucharadita Y con un chile Jalapeño Queda más bueno Es cierto Pero mi tía Si nos invita Y cuando lo traemos Dice No es que me hace daño Dice No Si me gusta Pero me hace daño A veces Por lo mejor no lo como Pero hay otro Que si lo come Si queda bien rico Que bien bueno El sabor Y ahí le vamos a enseñar Como la vamos a abrir Y eso es para echar la verdurita El nervio ya se blandó Pero el hueso no se ha blandado Ajá Bien raro Está seguro Que ya está blandito Esto Lo siento Toma ¿Usted cree que yo no? No Este ya se blandó Es que el que está más duro Ajá La otra Esta mi gente No salió más durito Esta Esta más Está más dura La vaca La vaca De este Ajá El ya se ablandó Yo creo que sale Para antes de año Antes de la Sí Antes del año nuevo Ajá Y de echar Nuestro pongo Antes de año nuevo Es que está dura Que él saque de este Miren Porque Porque estaba Blandito Este entonces Y Ramírez Quería Sos papás Pues si Ya está Yo quiero Pero como no está Todavía Este es un montón de huevos Para sacarlo Hasta el perro Porque está tan pegado Ay la trepa Pues si hay que echarlo De mí Ya está lista Lavada Bien lavada Ya la sacaron Del agua La traigo Sí Yo tengo un montón de agua Que tenía Yo creo que Que tenía que estar Bien escurrida Pero es peor Que tenía que sacar Esto Porque no Después no Ya escurrida Lo traía Este es ahí Aparte Lo hay No repartió Es que es acá Como no se partió Ustedes tienen que partir En todos chiquitos No señoras Se van a hacer Como tanta gente Aquí hay No pero De los que van a También Yo tengo gente Aquí hay Vamos a bajar Mis seres Ahí Mira pues Sí Esta quiere partida Esta quiere partida Si esta ni en el tato Va a caber Pues cómala De ser de vuelta Para ir a partida Tome Vaya niña Te le cuéntenos Que es eso Bueno aquí tenemos El recaudito Que le vamos a poner A lo que es A la sopa Verdad De pasta Pues Esto lleva Chile verde Cebolla Tomate Y masa Para que espese Ahí el achote Que lleva Ajá Esto lo fuimos a moler Para Lo molimos Para echarle Ahí a la sopita Para que haga recolor Color y sabor Y sabor También Porque como lleva Verdura Entonces Va a quedar sabrosa Yes Vaya La verdura Vamos a hacer primero La yuca Porque es la de más Primero Porque lo de más rápido Se ablanda Ajá La yuca Porque no se sabe Si está blandita O está dura Pero vamos a hacer primero Ahí te caí Se mira No, no, no Y gritos Que bien Y ahora Dejalo un ratito Ahí a que se ablande Sí Pero le voy a tener Encima la otra Y de hecho Esto no lo he echado Todavía Tenemos gelote Amarillo Y blanco Ajá Ayote Zanahoria Zanahoria Los pipiánes Ya de último Va por con blandito Sí Dejo de último Se le pone Repollo Ah Repollo También Sí Y plátano Repollo Plátano Y Huesquiles Va aquí Sí Aquí ya Mi tía Le está terminando De echar La tripa A esta Porque esta es la Primer perola Mientras Me falta la otra Todavía Esa se la he echado La otra Ya la he echado No va a quitar Le falta Todavía ¿Cómo se llama La tripa tía? Tripa No pues mi tía Dijo tripa ¿De qué dijo usted? Tripa vaca Es como Panalito Algo así Ah Panalito Y hay uno Que se llama Libro Libro Ah Es uno que tiene Como un grito ¿Qué? Esto no lo he echado No 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 Échalo 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 Allá Allá Este es puro Libro Ah Ah Por ahora Le decía Como yo Que bastante Gente Le decía Nombre No Aquí Aquí A seguir Esperando Que Cuase Pero Toma Rápido Como No 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 Le vamos a agregar Otro poquito de agua Porque así Ya el fuego seca Vale Vale Como dijo, aquí le vamos a agregar al bajaca para que le dara buen sabor tambien. Esto da olor y sabor. Esto de sopa le puede echar a todo, porque como esto es de raspero también le da buen sabor. Vamos a agregar la salsicha que vamos a poner para que espese la sopa. Ah, esa es la que demolió. Para que hagan color y sabor y que quede mas espesita. Esa es la del otro. Te dejamos que se hablan de las verduras. Voy. Te tengo que decir que iba la otra. Iba la otra. voy a meter ahí. Te vamos. Mateo venid. Me caen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a echar pimienta! ¡Pimienta molida! ¡Sí, pimienta molida! ¡Vamos a echar! Esta sopita va a quedar deliciosa mienta ¡Sí, mire cuántas cosas lleva! ¡Rico! ¿De comida, para quedarse? ¡No va bien! ¿Me voy a invitar entonces, tío? ¡Ay, si voy a invitar a unas personas, ya van a venir por ahí! ¡Ah, vaya! ¡Ya las invitamos! ¡Está bueno, entonces! ¡Y si no, me la voy a comer solo yo! ¡Ah, sí, todo modo! ¡Si me la dejan solo a mí, ya me la como! Va, tío, ella va a agregar la verdura al otro, ¿verdad? Sí, la verdura, la vamos a agregar al otro perón ¡Correcto! Aquí vale todo, mira ¡Ya lo he echado un poco! ¡Ya lo he echado un poco! ¡Ya lo he echado un poco! Y ya lo he echado antes ¡No, muchas gracias! Vaya mi gente, observen, que ricura ve, ah no hombre, y si ya nos vamos a hacer los bigotes. Esto esta sabroso, correcto, y aquí esta la otra, que vean que no andamos con miseria, nosotros comemos por mayor, si al por mayor comemos nosotros, vamos a dejar la repartición, la hora buena, la sabrosa, la hora regalona. Este es lo mas principal, la repartición, yo la primera, vaya esta bueno, yo voy por segunda. Dejaron allá la tercera, pero como dicen que los últimos eran los primeros. No le guste, pide a gusto, pide a gusto. No le guste, pide a gusto. No le guste, pide a gusto. Como no le gusta, pero no de la que estoy dando. Y al final tripe todo. Tripe a gusto, pide a gusto, pide a gusto. No le guste, pide a gusto. Y esa la la ocupada de usted. Si, la la ocupada no. Por que? A que voy a dar usted. Es culpa esa, vos ocupada la morada. Vaya ni a paz. Te vas a ser la primera que la va a probar, cuente, a ver que rica que deja sopa. Esta caliente. Esta caliente. Esta caliente. Recomendada para nuestra gente. Si, divino. Bueno, pues entonces regálenos un like mi gente. Ya saben. Y hagan esta receta en su casa porque es riquísimo. Nosotros así vamos a despedir el año viejo. Echándole un sopón de mondongo aquí. Correcto. Aquí viene Melida también, miren. Estábamos también con todo aquí. Ya le dieron ganas también de... Melida, ya había limón, no quieres? No, se le quita la vitamina, hijo. Ah vaya, pues está bueno. Ah, si me gusta a mí. Eso es bueno. Este otro está también bueno. Dulcito. Whisky. Eche una cucharadita, pero sopla. No se vaya a quemar. Está de chupete. Esto está bueno. Chulada entonces. Si, cuando la otra gente era yo buenísimo. Esta es la mía, miren mi gente. Esta es la que yo me voy a saborear. Está riquísimo, observen. Si. Está pasando. Sí. Está pasando. Viendo la niña Noemita, también hacernos con panillas, miren. Sí. Echarle la sopita rica. Está riquísima esta sopa. Está bien rica. Vamos a probarla. Riquísima. Está rosa, verdad. Está bien rica. Vamos a echar un poquito de picado. Ah, correcto. Ah, porque es el que habían hecho, verdad. Que es de cebollita con qué? Con perejil y quizás cilantro. Cilantro, es verdad. Ajá, con cebolla y cilantro. Esto está riquísimo. No sé. No sé. Vaya, aquí está mi tía todavía con todo. Por no levantarme de aquí, que este bicho me lo ha hecho. Eso es. El racismo trae. Vaya tía, ¿ya está comiendo ya? Ya estoy comiendo y ahora quiero comerme este de un lado. Este chiquitito. Este chiquito. Miren, es negro. Está muy caliente. Ah, no. Me lo he celebrado. Está bravo esto. Bueno. Después de la papagarte. Se está rico chiquito. Para que quede bien bueno a ti. Que sopa más buena esta. No hombre. De ese gran tabón. Ni para dónde llegarle. Es que esto está rico. Tiene bastante nervio. Fija que está bien blandito. Quedó bien blandito. Ya le puede avisar y quedó blandito. No. No, está bien blandito. Y miren la niña, un limón está comiendo. Con sal. Ay, Dios mío. ¿Y la sopa? No voy a comer. ¿Por qué? Ah, la tiene la de ella. ¿Cómo no? Es broma la de la mentirosa. Señores, nos despedimos de este nuevo video que les hemos hecho y esperamos que les guste y que preparen esta sopa que ha quedado bien deliciosa. Y nos despedimos hasta la próxima y feliz fin de año. Correcto, señor. Feliz Navidad. Y feliz año nuevo. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Correcto. Nadie los haga en like. Nadie los haga en like. Siempre que los haga en like. ¿Alguien más tiene algo que decir? Y que Dios los bendiga a todos los suscriptores que los venden en diferentes países. Correcto. Muchas bendiciones. Y feliz año nuevo. Sí. También así a todos los suscriptores pues felices. Hágase más acá. Muchas bendiciones a todos ellos, ¿verdad? Y pues gracias por apoyarlos siempre y sigan apoyándolos. Síganos regalándolos online. Síganos regalándolos online. Correcto. Y son gratis mi gente. Sí. Así que apóyanos por favor. Y pues nos vemos hasta el próximo año. Si ya lo permite. Y pues nos vemos hasta el 2024, ¿verdad? ¿Ajá? ¡Feliz año nuevo para todos! ¡Bendiciones! 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 Y usted tía? No tengo muchas palabras. ¡Bendiciones! ¿Y usted tía? No tiene nada que decirle a nuestra gente. Yo le dije ¡Ahhh! ¡Feliz año nuevo a todos los que estáis viendo! Y no se nos olvide dar el aire a nuestros nuevos. Correcto. Y entonces mi gente. Nos vemos hasta la próxima. Hasta el otro año. Que nos las bendiga. Hasta luego. Y Feliz Navidad. sois Huriz universes Tú tu en él Gracias por ver el video.